Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran en esta preciosa tarde? Espero que bendecidos y agradecidos con este maravilloso día. Examinen su corazón. Realmente, quien tenemos que agradar es a Dios, a nadie más, y a ti. A Dios, y a ti, y a tus hijos. Realmente, examínate cómo está tu conducta, cómo estás hablando. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver mucho. Les voy a compartir un testimonio que a mí todavía me duele. Porque yo quería, o yo quiero agradarle siempre a Dios. Desde que yo llegué aquí, desde hace 18 años, yo siempre he querido agradarle a Dios. Pero, a veces, mi conducta no era lo que yo estaba transmitiendo, que fuera algo de Dios. Yo empecé, en la iglesia, ¿qué nos enseña la Biblia? O nos enseñan así este, en vestirte con falda, el pelo largo, X cosa, ¿ok? Yo estaba trabajando mucho y me costó, de verdad, que yo no, no quería, no quería. Y eso me estaba bajando mucho la autoestima. Y como que hice una pared con Dios, porque ya ni tenía una relación con Él. Porque mi vestimenta, yo digo, ay, de verdad lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y nunca lo pude hacer. ¿Sabes por qué? Porque sí empecé a hacer cambios y realmente los hermanos me podían ver así, con falda y con pelo y todo, sin pintura. Pero, ¿sabes qué? Mi corazón, que Dios conocía, no estaba bien con Él. Estaba aparentando con los hermanos, con la gente. Pero mi casa, todo lo contrario. Yo era una persona grosera, gritaba, enojada, frustrada. Era todo lo contrario en casa. Entonces, ¿realmente lo que yo estaba haciendo era servirle a Dios? Entonces, ahora digo, wow. No digo que ya soy una santa. Todos cometemos pecados. Todos. Pero, ¿saben qué? Ahora te puedo hablar de Dios y decir, ¿sabes qué? En este versículo dice así, en este versículo así. Pero mi actitud ahora es muy diferente. Ahora puedo transmitirte esa paz. Ahora puedo transmitir que realmente Dios está aquí. Dios vive en mí. Es algo muy importante. Y ahora me pinto, me visto. La verdad, nunca pude cambiar de... Exteriormente, nunca pude cambiar. Pero ahora cambié exteriormente y interiormente. Y ¿sabes qué fue lo mejor? Que Dios conoce mi corazón. Sí, a lo mejor algún día ustedes me vean que me pinto, me pongo pantalón. Pero ¿sabes qué? Escudriño mi corazón para agradarle a Dios. No para nadie más. Mi relación con Dios es lo que más importa. Ese es lo que más yo tengo que cuidar. Porque ¿de qué me sirve estar con el pelo bien largo, con una falda, que nadie me vea, que nada se me note? Y mi corazón está lejos de Él. Entonces, eso es algo muy importante. Ahora lo veo así. Digo, wow. Yo tengo que trabajar todos los días de que mi corazón le agrade a Él. Que mi actitud lo refleje a Él. No a mí. A mí no. A mí, yo puedo aparentar y puedo mentirte a ti, pero a Él no le puedo mentir. Como dice Salmos 139, yo conozco tu levantar y tu sentarme hasta lo que tú piensas antes de que llegue ese pensamiento. Yo ya lo sé. Yo ya sé qué vas a hacer. Yo ya sé qué camino vas a tomar. Yo sé tu corazón. Y eso a mí siempre, ok, esto le va a agradar a Él, está bien. Si no, así me tenga que negar yo misma, lo tengo que hacer. ¿Por qué sabes por qué? Porque yo quiero agradarle a Él. Ahora ya no estoy pensando en lo que van a decir los demás. A mí no me importan los demás. Porque que cada quien escudriñe su corazón. Y si realmente esa ropa, esa vestimenta, le agrada a Dios, que su corazón también está bien para Él, excelente. Pero que te haga sentir bien. Que no te separe de Dios. Porque podemos, yo soy la hermana fulana, yo soy y le sirvo este, pero haces todo lo contrario. Y en vez de atraer a las personas a nuestra vida, ¿qué creen? Para ser como ella, prefiero no conocer de Dios. Dios, es un tema muy delicado, pero es mi vida personal que yo viví. Yo quería agradarle, pero estaba haciendo todo lo contrario. Si ustedes me hubieran conocido, y a lo mejor hubiera aparentado con ustedes, pero Dios sabía todo lo que yo hacía. Y servía en la iglesia, ¿eh? Entonces yo era doble cara. Yo era hipócrita con Él. Entonces, chicos, chicas, espero que les encante este video, y sea sido de bendición, compartan. Les comparto desde el fondo de mi corazón, porque a mí me ha ayudado. Me ha ayudado quitarme eso. Ok, ¿qué tengo que agradar? Si es con pintura y con pantalón, pero mi corazón está bien con Él, adelante. Eso me hace sentir bien. Porque ¿de qué sirve que yo esté bien, sin falda, sin pintura, pero que yo esté lejos de Él? Eso sí ya me da miedo. Digo, no. Yo tengo que agradarle a Él primero, y el resto es segundo. Ok. Estoy trabajando mucho en agradarle a Él y a mí, que yo me sienta bien, porque si yo me siento bien, los que están a mi alrededor se van a sentir bien. Realmente van a decir, y no voy muy lejos. Unos días atrás me decía alguien, wow, qué bien te ves. No era yo, era el Señor. Cuando tú lo dejas entrar en tu vida personal, las cosas cambian. Así es, chicas, que tengan una excelente tarde. Dios me los bendiga. Buenas tardes.